Buenas tardes, nos encontramos en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal en una prueba muy especial que lleva el nombre de nuestra distinguida Amazona María Eugenia Lolas una gran Amazona del Club de Polo que también pasó por el Santiago Peberches y nos adornó con su presencia en todas sus competencias lamentablemente ya no contamos con ella y esta prueba llega a su nombre y es un lindo homenaje que le hace el Club de Polo y Equitación San Cristóbal y por supuesto se pliega la Federación Ecuestre de Chile a este emotivo homenaje a la gran Amazona María Eugenia Lolas se encuentra recorriendo la pista los jinetes para esta prueba hay mucho entusiasmo por participar en esta prueba y homenaje al mismo tiempo para esta distinguida Amazona una gran asistencia de público, un día muy lindo, no hubo mucho calor y esperamos que María Eugenia nos esté contemplando y se dé cuenta que estamos echándola de menos y estamos todos participando en homenaje a ella está en pista Isabel Baldwin en Kalahari de Santiago Peberches Club esta categoría está en categoría jinetes amateur todos los jinetes amateur que participaron durante muchos años con ella que es una categoría va a saltar metro 10 aproximadamente con desempate 1.20 están la gran mayoría de los jinetes que participaron durante toda su vida compitiendo sana y deportivamente con ella están inscritos María Isabel Baldwin va a enfrentar las cuatro barreras que era la segunda parte de este recorrido combinado la primera parte de un recorrido y esta segunda barrera cuatro barreras a metro 10, metro 20, metro 30 y metro 40 muy bien Isabel Baldwin en Kalahari y pasa a comandar la prueba la fase del recorrido de pista es contada a la C o sea es muy importante pasarlo en la forma más rápida posible y si hay alguna caída de obstáculo se transforma en cuatro segundos más Isabel Baldwin en este momento encabeza la prueba y es recibida por los familiares y amigos de María Eugenia y la tienen en un lugar de honor por encabezar la prueba hasta este momento señor Wawi de locutor de continuidad en el palco de honor donde los familiares de María Eugenia reciben a la ganadora la señora María Isabel Baldwin María Isabel desplaza a señor Riesle que era el ganador anterior Margaría Cuevas en Chavaquia pasando las cuatro barreras votando el último no fue así van a pasar la barrera ahora Sergio Ardanás del Santiago Pepe Club en Converse va a dar 1-20-0 la 1-30-4 va a 1-40-4 no creo que haya tenido el tiempo tan rápido en la primera fase como para desplazar a Isabel Baldwin que sigue ganando la prueba hasta este momento ahora va a enfrentar las cuatro barreras después de haber pasado el primer recorrido Florencia Negri en First One 0-1 0-2 0-3 muy bien Florencia 0-4 y desplazó a Isabel Baldwin Florencia en First One un lindo caballo de propiedad de su padre y que lo está disfrutando mucho felicitaciones Florencia una joven amazona de Santiago Pepe Club está muy contenta feliz y vamos a ver un clásico de la quitación nacional en esta categoría de amateur Fernando Franke matar o morir Fernando no se anda con chicas ahí va a ganar la prueba por tiempo y después las cuatro barreras vamos a ver que es lo que hace entró un poco mal que va oh Fernando no le pasó nada pero Fernando es así él no se anda con chicas terminó alegre y contento por participar en este homenaje a Mario Eugenio sigamos ahora con José Luis López un muy antiguo jinete y que bueno volvió a las pistas excelente con una monta clásica José Luis López en Traigen un excelente estilo José Luis hace muchos años que no lo veíamos saltar socio eterno del club de polo y que bueno que está de regreso ahí va en su caballo Traigen muy buen caballo y él con una monta clásica muy ordenado con las manos abajo equilibrado en la mano los caballos paso con cero vamos a ver la barrera vamos doctor López a ver qué hacen las barreras excelente y va encabezando la prueba va a desplazar del lugar de honor a Florencia Negri muy bien doctor López lo felicitamos y que haya reaparecido de esta manera Ignacio la ve en Canciller el Tingal un joven jinete mucha ventaja contra los jinetes de mayor experiencia vamos a las barreras pasó con cero sobre el recorrido vamos a la segunda fase cero al uno cero al dos cero al tres uy se quedó atrás incómodo el pique y pasó con cuatro no creo que gane a no ser que sea demasiado bueno el tiempo vamos a la próxima zona Carolina Razzoli dicen Fellini un muy buen caballo vamos a la combinación que ha tenido muchos problemas esa combinación hay varios jinetes que hasta se han caído y vamos a terminar con cero Carolina y termino con cero vamos a las cuatro barreras a ver si puede desplazar al que va ganando cero al dos cero al tres cero al cuatro Fellini y para el parecer desplazaría efectivamente estaría desplazando al jinete anterior el doctor López ahora vamos a ver el recorrido de Enrique Tapia también jinete de mucha experiencia y como muchos jinetes nuestros que no se pueden dedicar profesionalmente salta en esta categoría amateur donde se divierten muchísimo y es la masa de nuestra equitación nacional por lo cual nos alegramos mucho que todos nuestros profesionales puedan seguir haciendo deporte en esta condición lo cual les permite seguir una vida deportiva tener caballo y seguir conectado al mundo puerto vamos Enrique a las cuatro barreras vamos a tener un nuevo líder de la prueba ahí va Enrique en Angelina 0 al 1 0 al 1 0 al 2 0 al 3 y 0 al 4 muy bien 0 y al parecer estaría desplazando a la ganadora anterior y efectivamente ahí va Enrique Tapia desplazando al cuarto lugar excelente su pasada su pasada lo están saludando los familiares lo están saludando los animadores de esta divertida prueba y que nos permite compartir y realmente y recortar una gran amazona como fue la señora Lola Verena Jansen en Remember Verena monta muy bien muy habilidosa muy valiente también ahí va a la carrera pasó con cero se hace con cero para seguir en mejor tiempo estaría ganando la prueba y desplazando a Enrique Tapia vamos a ver vamos Verena cero al uno cero al dos cero al tres cero al cuatro excelente muy bien Verena al público muy contento muy entretenida la prueba y se ve un ambiente familiar hermoso Jorge Costelby marido la suena Verena vamos a ver quien manda en casa parece que Jorge Costelby va más radio que su señora las diferencias se definen en la pista y va con cero Jorge excelente le queda poco le estaría quedando posteriormente la segunda fase las cuatro barreras y se pasa con cero va a quedar punteando la prueba y va a desplazar a su señora al sillón de honor que tiene pero ahora la familia Lolas y efectivamente va con cero no quedándole casi nada muy bien montado excelente Jorge el mejor tiempo hasta el momento y ahora van las cuatro barreras para ver si se aplica la prueba cara pintada un excelente caballo actualmente las barreras tienen 11 metros dos tiempos de galope y que hay que mantener el contacto y mantener la calma no apurar sino es muy fácil votar dos tiempos de galope solamente y control uno y dos uno y dos y la última muy bien Jorge y creo que hasta el momento va punteando la prueba María Eugenia Lolas excelente felicitaciones a Jorge montando cada vez mejor y su caballo caramentado un gran caballo la tribuna de honor todo muy contento un ambiente familiar hermoso Isabel Marín en inocente va corriendo mucho si pasa con ser yo creo que es difícil que le ganen el tiempo y después le quedarían así las cuatro barreras ahí va Isabel muy muy rápido creo que más rápido que todos esto está a las seis uno vota un obstáculo se transforma en cuatro segundos más muy bien Isabel buen tiempo vamos a ver las barreras que lo que hace ahora la segunda fase de este novedosa prueba entretenida que a veces lo que hace falta y le gusta mucho al público pruebas entretenidas para poder venir a disfrutar ahora obviamente que a la gente le gusta la equitación le gusta más técnica pero a mayor altura pero creo que hay que buscar la combinación perfecta para poder tener más público en nuestra equitación nacional ahí va Isabel Marín en inocente del club de polvo del club dueño de casa hasta el momento Isabel Marín va por la barrera con la opción de ser la día de la prueba cero a la una cero a la segunda barrera cero a la tercera y cero a la cuarta muy bien Isabel y al parecer estaría ganando efectivamente ganó se dirige a la tribuna de honor donde la recibe los familiares de nuestra querida María Eugenia festejarla y entregarle su premio muy bien Isabel Marín en la prueba María Eugenia Lolas excelente aquí están los ganadores el marío de María Eugenia y los familiares gran aplauso para Jorge Costelet Brena también nos acompaña en la premiación válido por una estadía para dos personas con desayuno con desayuno don Enrique al primer lugar Isabel Marín el club de polvo en el centro con su madre están felices y además de haber participado en este lindo homenaje muchas gracias hasta luego gracias gracias a la próxima 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 Gracias.